En definitiva, en Castilla y la Mancha, a pesar del Partido Popular y con todos los palos en la rueda que nos quieran poner, hay más sanidad y hay más profesionales sanitarios, hay más educación y hay más docentes y más becas y más igualdad, hay más diálogo social, hay más Estado social, hay más ayudas a la dependencia, hay planes de empleo, hay más empleo, hay más empresas, hay motivos para la esperanza y para seguir trabajando, y hay menos paro y hay menos recortes. Ese es el balance del primer año de gobierno de Emiliano García Page y ese es el balance que nos debería a todos, los castellanos manchegos de bien, con independencia del partido político al que representemos, nos debería hacer una cosa muy sencilla, que es alegrarnos. Ha sido un año de una oposición destructiva y cargada de demagogia, con palos en la rueda constantemente para aquellos intereses que defendía el gobierno regional. Palos en la rueda constantemente en materia de agua, palos en la rueda en el plan de empleo, palos en la rueda para la construcción de los hospitales, incluso en el hospital de Toledo es más evidente que en el resto de hospitales, constantemente palos en la rueda. Y es que al PP no le convence, no le gusta, no le va, que vaya bien en Castilla y la Mancha. Hemos bajado el paro por encima de la media nacional. La bajada es superior a la media nacional y, como les digo, es el mejor junio de los últimos 16 años. Desde que Emiliano García Page es presidente hay 22.096 desempleados menos y lo que es casi más importante y retrata que la cosa va bien es que hay 21.585 afiliados más a la Seguridad Social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se está generando empleo de verdad. Y lo que no puedo evitar es hacer una reflexión en relación a la reacción del Partido Popular, que cuando el dato del paro va mal es culpa de Page y cuando el dato del desempleo va bien, pues es gracias a Rajoy. Y es que dependiendo de cómo vaya cada mes, pues el análisis que hace el Partido Popular es distinto. Y, hombre, pues sinceramente es un poco patético que estemos así a vueltas con una oposición como es el Partido Popular, que dependiendo del mes, pues cambia de discursos, le da las gracias a uno o le echa la culpa a otro.